Estamos agradecidos hasta el momento con la localidad de RIMA porque como se llama, estamos cambiando el desagüe de nuestra quinta de la asociación que se llama José Carlos María Tigue es un gran beneficio porque como se llama, había mucha humedad había filtraciones porque los tubos eran antiguos entonces ahora que le hemos cambiado todo ya no hay filtración entonces como se llama, ya va a haber menos humedad para los niños y para las casas Gracias al apoyo del señor alcalde, nos han hecho todo lo que es cambio de tubos del desagüe, he pintado de fachadas y así conjuntamente con la municipalidad y nosotros estamos haciendo este trabajo y bueno que nos parece muy bien, gracias al apoyo para que el RIMA se vea bonito todos los pasajes porque tengo conocimiento que esta ayuda está haciendo todos los pasajes Al alcalde Quique Peramás le mandamos nuestro saludo y su agradecimiento por la obra que estamos haciendo Bueno yo le mando un saludo al alcalde Quique Peramás que bueno lo conocemos en varias oportunidades ha venido y bueno nosotros estamos agradecidos con él y que bueno muchas felicidades para él y que siga adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!